Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo uno de los vídeos más esperados del canal, que es un primera impresiones probando productos de XIM. Sí, chicas, por fin lo traigo. He hecho este maquillaje con muchos productos de los que os enseñé en el último haul. Y bueno, si queréis saber qué opino, porque no os voy a hacer spoiler, solamente os digo que os quedéis aquí conmigo. Y si os gusta este tipo de vídeos, como siempre, suscribiros y darle a me gusta. Y empezamos. Y bueno, mis clónicas, pues como veis, hoy estamos en un sitio diferente. Esta es mi habitación en casa de mis padres. No es que me haya ido de casa de mi abuela, ni muchísimo menos, yo sigo viviendo allí con ella. Pero me he traído todo el set de grabación, por así decirlo, aquí, porque la habitación es mucho más grande, tengo mucho más espacio, además no hay tanta gente al cabo del día, por lo tanto no me interrumpen tanto. Y me parece, pues, súper buena idea para estar más cómoda yo y beneficiar a vosotras, porque en esta habitación también entra muchísima más luz, ¿vale? Deciros que si no veis muy bien la iluminación del vídeo, os pido perdón porque todavía estoy adaptándome. Pero bueno, yo creo que he conseguido que se vea bastante bien. Así que nada, dicho esto, como ya lo he dicho al principio en el vídeo, hoy os traigo un primer impresión de maquillaje de sim, que no sé cuántas veces me lo habéis pedido. O sea, no podría contarlo con los dedos de las manos. Y nada, deciros que tengo mucha ansia viva, hay bastantes productos, por lo tanto no voy a poder probarlos todos, pero sí que vamos a probar los que más ansia viva me generan. Así que dicho esto, ya sé que sí, vamos a empezar. Y bueno, vamos con el primer producto y como ya visteis en el haul, compré la base de maquillaje Skinfinite de Siglam. Deciros que me parece una maravilla que venga en esta funda, porque es que es muy fuerte ya de por sí que traiga funda, y que el packaging sea de este nivel. O sea, por favor, mirad, decidme qué tiene que envidiar esto a la alta gama. Yo creo que absolutamente nada. Tiene un precio creo que de 6 euros, es que es súper mega barata, y nos promete pues que va a ser una base de maquillaje hidratante. Mucha gente la compara con la base de maquillaje de Fenty, la de Airdrops, creo recordar. Y nada, pues tengo muchas ganas de ver si es tan buena como dice. Tengo entendido que va a tener una cobertura media, ligera. Mirad, tal que así es la consistencia, como veis, pues no es súper densa, ni muy muy fluida. Yo diría que es un término medio. El tono lo veo un poquito ahí, ahí, pero bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Y bueno, chicas, pues como veis, tal que así quedaría la base recién aplicada. Evidentemente tiene una cobertura... Ligera, diría yo. No considero que sea media. Es verdad que unifica muy muy bien, pero no llega a media. Cabe decir que no he preparado la piel con ningún primer para ver el acabado real de la base. Y en principio me gusta mucho ver un acabado de segunda piel, ¿vale? Ni mate ni luminoso. Y voy a dar una capa muy finita para ver si se puede modular. Pues bueno, chicas, como veis, la cobertura sí que es modulable. Yo diría que se queda en una cobertura media bastante decente. Tengo la piel súper unificada. Aquí tenía bastantes marquitas y ahora la he camuflado bastante bien. Deciros que el tono me queda un pelín subido, ¿vale? Uno menos creo que me hubiera venido bastante mejor. Pero bueno, aún así la he podido adaptar bastante bien. No creo que la diferencia sea muy muy grande. Y una cosa que me ha llamado la atención de la base es que me ha costado extenderla. Como que se queda muy agarrada la piel. Aún así, pues una vez aplicada, creo que queda bastante bonita. No queda parches, ni está remarcando líneas de expresión, absolutamente nada. Pero vaya, de momento bastante bien. Vale, pues paso al corrector. Por favor, compré este de aquí, también es de Seagland. Creo que tienen dos. Este y uno que viene en formato tubito que es negro. No sé en qué se diferencia, perdonadme. Este creo que me costó 3 euros, súper baratito. Yo lo cogí en el tono vanilla. El packaging pues es muy normalito, como un corrector normal y corriente. Y vamos a ver qué tal. Espero que no me haga muchos pliegues, que no sea excesivamente mate. Así que lo voy a probar con vosotras. Deciros que creo que el tono es bastante blanquito. Me he pasado. Pero bueno, tampoco es una cosa que me moleste mucho. Pero es verdad que hay veces que me paso. Evidentemente, espero que os ida un poquito y se rebaje este tono tan blanco. Porque me he pasado, chicas, me he pasado. Ya os digo, cogí el tono de referencia por chicas que siempre coinciden con mi tono. Pero lo veo un poquito blanco. O puede ser que al ser el tono de la base un pelín subido, por eso se vea tanta diferencia. Y en realidad no me esté tan mal. Pues bueno, chicas, tal que así quedaría el corrector recién aplicado, deciros que tiene una cobertura media tirando a alta. El acabado es mate, pero aún no me está resecando, ni muchísimo menos. Me está creando los primeros pliegues de todos los correctores. Pero bueno, yo voy a dejar que se asiente, voy a eliminarlo. Y a partir de aquí vamos a juzgarlo, si sigue haciendo pliegues, si no, si me reseca. Continuamos con el vídeo y esta vez pasamos a un producto que se ha hecho súper viral por culpa o gracia ratolina. Tengo mucha ansia viva por probarlo, sinceramente. Y estoy hablando de este bronceador líquido de aquí. Se llama Sun Skull Liquid Contour. Y bueno, evidentemente es de la marca Sigla. Me costó 4 euros, si no recuerdo mal. Yo lo cogí en el tono Golden Sun y tiene muy buena fama, de verdad, súper buena fama. Y bueno, pues tal que así sería el tono del bronzador, deciros que tira más al cálido que al frío. Pero no lo veo para nada naranja, cosa que me gusta. Por lo que veo, se está secando y seca en mate. Por lo tanto, voy a cogerlo directamente desde el dorso de la mano para que no se me quede en marca. Porque yo creo que si estampo esta esponjita que trae en la cara, pues mientras difumino y mientras no, se me va a quedar toda la marca. Cosa que no quiero. Oye, se difumina que da gusto, eh. Es bastante pigmentado, así que mucho cuidado. Pero no tiene un tono súper potente, por lo tanto, no es algo que me moleste en exceso. Ya sabéis que yo prefiero los productos un poquito menos pigmentados, pero vaya. Se está trabajando súper bien. Y ahora es cuando yo me pregunto por qué no he comprado antes productos de Siglon. O sea, me parece un bronzador precioso, ¿no? Lo siguiente. Se trabaja súper mega bien. Evidentemente, el acabado es mate. Pero no un mate reseco, es un mate natural muy, muy bonito. Que como veis, se sigue viendo la luz de la base de maquillaje. Que por cierto, de momento va súper bien. Y muy bonito, chicas. Muy, muy bonito. Me gusta un montón. Y bueno, bueno, bueno. Por fin pasamos a uno de los productos que más necesidad tengo de probar. Os lo prometo, chicas. Se ha hecho súper viral, sobre todo en TikTok. Y bueno, estoy hablando efectivamente de los colores del líquido. Se llaman Color Blue Liquid Blush. El packaging, por favor. El packaging ya es que no se puede mejorar. Es en rosa pastel. Súper bonito. Parecen de alta gama, os lo prometo. Tienen un precio de 4 euros. Sí, 4 euros. Es que es muy surrealista. Y también confieso que viene otro tono de camino. Sí, sin probarlo. Sin saber cómo funcionan. Absolutamente nada. Me pedí otro. Porque es que solo el packaging me crea mucha necesidad. Yo he cogido los tonos. El tono Rose Ritual y el tono Sweep Rite. ¿Vale? Aquí los tenéis. El de arriba es Rose Ritual. Y el de abajo Sweep Rite. Y si me conocéis un poquito, sabéis que voy a utilizar Sweep Rite. El de abajo es más borgoña. Porque me parece preciosísimo. Buah. Buah, buah, buah. Qué bonito. Decidme que esto no es una preciosidad. Pero en toda regla. Qué colorete más precioso, chicas. El acabado, una vez más, es mate. Pero no lo noto que sea reseco, ni feo, ni muchísimo menos. Yo ahora mismo estoy flipando. De verdad. Y puedo decir que incluso podría dejar la piel solamente con estos productos líquidos. Porque una vez que se secan, se fijan y quedan mate natural. Por lo tanto, no es aspecto jugoso que al mínimo roce con la mascarilla o lo que sea, se va a ir yendo. Para nada. It love. De verdad, estoy flipándolo mucho. ¿Confirmamos que soy un desastre y me he tirado medio vídeo con el coletero en la muñeca? Confirmamos, chicas. Soy así. Y tengo que admitir que efectivamente me hubiera encantado que Siglan tuviera un iluminador líquido. Pero no tenía. Pero como buena que la única, compré uno. Cogí este de aquí, que es en polvo. Bueno, en polvo. Ahora os cuento. Se llama Cosmic Crystal Mousse Highlighter. Yo lo cogí en el tono Pinky Promise. Mirad, es un tono así, rosita, champanado, como a mí me gustan. Y mirad, tiene muy, muy buena pinta. Lo habéis tocado porque le he hecho swatch antes. Y mirad, o sea, la textura es súper, súper extraña. No es la típica crema polvo a la que estamos acostumbradas. Es como efectivamente una mousse. Una cosa muy rara. Pero una vez aplicado, pues es polvo, ¿vale? Normal y corriente. Así que voy a coger mi brochita de iluminador. Y nos vamos a ir directamente a la piel. Y bueno, pues de momento le veo un acabado medio, ¿vale? No es ni muy sutil ni muy potente. Lo veo muy bonito. Pero es verdad que a mí se me queda un poquito corto. Ya sabéis que a mí me gustan los iluminadores bien potentes. Que cuando te mire te quedas ciego. De momento yo creo que no va a ser mi favorito. Pero sí que podría decir que es bastante bonito. Este me costó creo que también 2 o 3 euros. Es que de verdad todos los productos son súper baratos. Y de momento le damos un 6,5, ¿vale? Sobre 10. Y bueno, pasamos las cejas porque sí. Una vez más he comprado un producto para cejas. Están últimamente que me salgo. Ya sabéis que yo siempre soy muy fiel a los productos de cejas que suelo utilizar. Pero es verdad que he escuchado muy bien hablar de este lápiz de aquí. De Siglam. Se llama Skinny Brow Pencil. Yo lo he cogido en el tono Ash Brown. Y de momento deciros que el packaging pues una vez más me parece preciosísimo. Ese tono nude que no tiene nada que envidiar. Pues a los packaging por ejemplo de Kim Kardashian. No sé si habréis visto la marca de maquillaje de Kim Kardashian que es todo muy nude. Pues nada que envidiar chicas. Por un lado lleva un cupillón como a mí me gusta para peinar las cejas. Y por otro lado tenemos una mina muy finita. Cosa que ya sabéis que también me encanta. Así que vamos a hacer la cejita y a ver qué tal funciona. Vale. De momento estoy notando que es un poquito más cremosa la mina de lo que yo suelo utilizar habitualmente. Pero no es excesivamente cremosa que se parta. Está como en un término medio. Pigmenta muy muy bien. También el tono es exactamente el tono de mi ceja. Cosa que me encanta. Por cierto de este lápiz compré dos porque la segunda unidad se me quedaba a un céntimo. No me puedo resistir. Y bastante bastante bien chicas. Mira o sea es que yo pinto. Y es el tono exacto de mi pelo. Pero vaya muy pero que muy bien. El cupillón no pincha no raspa. Me echo las cejas totalmente como siempre. Y me ha gustado mucho. Así que me alegro de haber escogido dos. Y bueno fijador de cejas ni siquiera me iré si había. Yo creo que no. Pero vaya yo las voy a fijar con mi gel happy gen de W7. Como siempre. Vale y por fin pasamos al look de ojos que sé que os encanta. Y no me extraña a mí también. Es mi parte favorita donde se viene el brilli brilli. El color absolutamente todo. Y deciros que tengo un debate bastante importante. Porque tengo tres paletas de sombras. Y cuatro sombras individuales. Así que os voy a enseñar todo lo que he comprado. Por un lado tengo esta paleta de sombras de aquí. Que es de la gama del signo del zodiaco. Compré la paleta Sagitarios. Mirad el packaging. Es muy muy bonito. Me hubiera encantado comprar Taurus. Pero es que las sombras que llevaba pues no me gustaban sinceramente. Aquí veis la paleta. Como veis está swatcheada. Os dejaré los swatches en cámara. Pero vaya. Es súper bonita. Ese glitter me llama muchísimo la atención. Y creo que es la que va a ganar hoy. Y la que voy a estar probando. Por otro lado compré la paleta que todo el mundo se compra. No hay reseña de Seagland que no vea utilizar esta paleta. Es la de Afterglow Palette. Es muy parecida a una paleta de Natasha Denona. Mirad que tonos tan bonitos chicas. Me parece preciosísima. Esta es más versátil que la otra sin ninguna duda. Y más para el día a día bajo mi punto de vista. Y por otro lado también cogí este quad precioso de sombra. En tonos así para el día a día. Súper bonito. Súper sencillo. Mirad por favor. Es preciosa. Y se llama Cosmic Crystal Eyeshadow Quad. En el tono Spellbound. De verdad. Esto te lo llevas de viaje. Y es maravilloso. No necesitas nada más. Si funciona bien. Claro. Vale chicas. Pues tengo claro que voy a utilizar esta paleta. Porque ese glitter me llama. Me grita. Me implora. Por favor méteme el dedo. Y yo no me puedo resistir. Es que me parece de otro mundo. Pero voy a estar haciendo una transición. Con el tonito más claro de esta paleta. Porque la de morado no lleva ninguno. Para hacer una buena transición. Y luego si eso. Pues podemos poner uno de los tonos en el lagrimal. Para ver qué tal. Así que os voy a dejar con el look completo. Y al final de él. Os diréis qué me parecen las paletas. Y ya está. 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 Vale, tengo que hacer un inciso Porque estáis viendo Cómo se integran, cómo se difuminan El ahumado Tan degradado que estoy haciendo A pesar de ser tonos morados Que pueden parchear muy fácilmente ¿En qué momento? No hice caso La primera vez que me dijiste que comprara productos de sí La próxima vez me apegáis, ¿vale? Me apegáis porque Es necesario ¡Suscríbete al canal! ¿Qué soy ahora mismo? ¿Una sirena? ¿Una hada? ¿Qué soy? ¿Una bruja buena? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, por favor! Bueno, pues paso a deciros mi opinión Acerca de estas dos paletas Y evidentemente Súper mega recomendada Pero vamos, al 100% Estoy en estado de shock Os lo prometo No sé qué fantasía llevo en los ojos ahora mismo No lo sé, de verdad Pigmentan súper bien Se integran entre sí Increíblemente bien Como veis No me ha costado nada hacer un ahumado Es que me parece increíble No ha caído nada de residuo A la zona de la agujera De las sombras moradas Pero nada Tan solo llevo un pelín de shimmer Porque cuando he puesto Esta sombrita Que por cierto Micro destellos Maravilla Increíblemente preciosa He dado con un pincel De difuminar por encima Y evidentemente Me ha caído un poquito La zona de la agujera Pero es que estoy Enamorada del look Por cierto La sombra que he puesto en el lagrimal Increíble De esta mini paletita La sombra de transición también Así que Estoy tardando en comprarla Directamente O sea Corred Maravilla Y bueno Por fin paso al siguiente producto Que va a ser este eyeliner de aquí También es bastante famoso Cada vez que pregunto por Instagram Que me digáis Recomendaciones de eyeliner Sale este De verdad Tengo muchas ganas de probarlo También es famosillo Deciros que El packaging me parece Espectacular Porque cuando lo coges Tiene peso O sea No es el típico eyeliner De rotulador de plástico Que Que dices Pues bueno Un rotulador normal y corriente No Es de De pasta dura Tiene su peso Me parece Súper bonito Y vamos a ver Como hace los trazos Hello O sea Más negro Más fino Imposible Que fantasía Esta Por favor Pero bueno Vamos a ver Que tal se desliza Encima del glitter Que eso es muy importante Si se atranca Si no Vale Pues yo creo que os tengo que decir Que este vídeo Me está pareciendo surrealista Os lo digo de verdad Muy negro Pigmentado Fácil de dibujar el trazo Ningún problema Para pasarlo Encima del glitter Es que Es que es muy fuerte Creo que esto vale 3 euros Es súper Súper resistente Mira O sea No hay manera De que esto Se vaya O sea Muy heavy esto De verdad Es verdad Que sí que me está cayendo Un pelín Pero un pelín De glitter A la ojera Pero es que no he puesto Glitter glue Por lo tanto Cualquier glitter Aunque sea de la paleta Más cara del mundo Va a caer Aunque sea un poquito Pero vaya Han sido dos trocitos De los más gordillos Lo he quitado Y No sé Chica Estupendo todo De momento Vale Y máscara de pestañas No compré Así que voy a aplicar La roll model De primar Había máscaras de pestañas Para poder comprar Pero no me apeteció Tengo mucha abierta Así que voy a aplicar Esta Y continuamos Pues listo Chicas Máscara de pestañas Aplicada Por cierto Esa máscara de pestañas Me encanta Necesito 20 botes Y por fin pasamos Al último producto De este vídeo Que son estos dos productos De aquí para labios Son tintes Se llaman Take a hint Lip tint Yo cogí dos tonos El tono memories Y el tono wake up call Vale Son estos dos de aquí Mirad el packaging Por favor Una vez más Increíblemente bonito Surrealista Sí Y os voy a hacer Dos swatches De los tonos Para que los veáis Cogí uno más natural Y uno más potente Y bueno chicas Mirad aquí tenéis Los swatches De los dos tonos Arriba tenéis memories Y abajo tenéis wake up call Me parecen los dos preciosísimos Vamos Me encantan Sobre todo el de abajo Ya sabéis que soy muy fan De esos tonos Pero como yo llevo Los ojos muy potentes Voy a utilizar memories Que es el más suavecito A ver que tal queda Mirad por favor O sea Esto no tiene nada que ver Con lo que yo creía Que iba a ser Está subiendo el labio Pero de una forma Súper bonita Se está convirtiendo En un tono Que yo pensaba Que iba a ser Muy parecido Al otro Que es wake up call Que es más oscuro Que maravilla es esta Vamos a comprobar Si de verdad son tintes Voy a eliminar El swatch de la mano A ver que tal Si Son tintes Y esto No hay manera De que se vaya Súper bien Como veis Tiene un efecto Gloss Muy bonito Lo cual hace Que no reseque Es súper cómodo Cero 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 Pegajoso Os lo prometo Y yo es que estoy flipando O sea de verdad Vosotros me veis por la calle Y pensáis Va a maquillar con productos de zinc Es que Qué fantasía Muchas veces Juzgamos los productos Por el precio que tienen Pensamos que si son baratos No pueden ser buenos Y es aquí la prueba Y bueno chicas Por fin paso a deciros Mis conclusiones finales Que creo que no van a sorprender a nadie En primer lugar La base de maquillaje Se encuentra exactamente igual Súper bonita Con ese efecto De segunda piel No me remarca ruguita No me reseca Súper bonita Es verdad que el tono Creo que uno más clarito Me iría mejor Pero bueno Ese es otro tema Súper súper bien De verdad El bronzador Y el colorete Me flipan Son mates Pero no reseca No acartona No apaga la piel Buena pigmentación El tono perfecto El iluminador Es lo único Que no me ha hecho así Mucha gracia Tengo otros que me gustan más Más potentes Y yo creo que Hasta con el mismo shimmer Que tiene este Las sombras de ojos Increíble El glitter Maravilloso Es verdad que me ha caído Un pelín A la zona de la agujera Pero es normal Porque no he puesto pegamento Por lo tanto No me preocupa eso El lápiz de ceja Increíblemente bien Mina perfecta Gupillón Finito El tono perfecto El eyeliner Exactamente lo mismo Una puntita Súper mega fina Muy negro No le ha costado Deslizarse por el glitter Es que estoy alucinando El corrector Ya os digo No me ha hecho Nada de pliegue He eliminado los primeros Y ahora mismo Se encuentra Súper bien No me ha remarcado No me ha resecado Cosa que me sorprende mucho Porque últimamente Los correctores Me quedan fatal Y sin embargo Este sin preparar La zona de la agujera Está súper bien Y el tinte de labios Maravilloso Chicas Un efecto gloss Que hace que no reseque Pero cuando se va Esa película de gloss Se queda tengido Y súper bonito Y bueno chicas Ya sé que sí Hemos llegado al final De este Primeras impresiones Probando productos de Zinc Deciros que yo estoy Súper mega contenta No hay ningún producto Que yo diga Me parece feo Lo voy a regalar Para nada Todos me han gustado El único que así Me ha dejado un poco fría Es el iluminador Pero vaya Tampoco puedo decir Que sea feo Y nada Daros las gracias Por insistirme En que compre maquillaje De esta marca Porque estoy Muy muy contenta Así que nada Solamente deciros Que si os ha gustado Este vídeo Por favor Os suscribáis Y le deis me gusta Activad la campanita Para que Youtube Avise cada vez Que subo un vídeo Y así que si Nos vemos en el próximo Adiós Y así que si os ha gustado Y así que si os ha gustado